Muy bien amigos, tal como anunciamos, y antes de entrar con el invitado de este tercer bloque, vamos a tener un contacto con el mercado mayorista de Lovallor, con Enrique Veloso, para que nos cuente qué novedades tenemos para esta semana en el mercado. A ver Enrique. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte nuevamente desde acá, el corazón del mercado Lovallor, el sector de Plata Banda. También saludar a toda la gente de Agenda Agrícola que nos sintoniza esta hora, y estamos acá para contarles también de algunos productos que han marcado la tendencia de lo que viene a la temporada de invierno. Partir quizás con los limones, los limones es un producto que estuvo bastante caro en un momento, pero ya que ya baja su precio, ya que está entrando la temporada de invierno, y es un producto típico de la temporada invernal. Por otra parte, quizás la mala noticia es sobre la palta gas. La palta, ya la palta aceitosa, la palta rica que todos nos gusta, comienza a retirarse del mercado porque comienza la temporada nueva 2017, y obviamente la palta nueva es un poco más aguachenta que la que estamos acostumbrados a probar, pero que en su reemplazo llegan otras variedades, como la palta californiana que tenemos acá, o nuestra querida y rica palta negra de la Cruz, como esta que tengo acá, que fue muy característica en un tiempo en la ensalada chilenas. Otra buena noticia que tenemos acá en el mercado es la papa. La papa que es un producto que está en plena temporada de producción, y que ya está mostrando muy buenos precios, como podemos ver acá, en donde en el mercado de Nueva York, precio mayorista, lo puedes encontrar el saco de 50 kilos entre los 6.000 a 10.000 pesos. Eso es todo desde acá del mercado de Nueva York. Un gusto haberos saludado nuevamente, y espero encontrarnos la próxima semana para contarles más tendencias sobre lo que está ocurriendo acá, en el mercado de Nueva York. Hasta pronto. Muy bien, Enrique, interesantes noticias de cómo va marcándose el mercado, suben y bajan los precios, de acuerdo un poquito a la oferta agrícola del año, durante el año. Así que, bueno, interesante para todos ustedes, supongo, en nuestros filas de auditores. Está como anunciamos, que ahora queremos hablar de una plaga que se ha introducido en el país, para eso invitamos a Fernando Torres, jefe de Nueva York.